El director del CEDES desmintió de que el sacerdote que en pasadas horas fue diagnosticado como positivo de coronavirus haya adquirido esta enfermedad en Cochabamba, sino por una visita que tuvo en pasados días acá en Tarija. A él lo ha visitado el obispo de Concepción de Santa Cruz. Lamentablemente el obispo sí ha dado positivo. Esa visita ha sido entre el 15 y el 16 de marzo. Entonces, eso cumple los días, cumplen los días hasta obviamente el día 28 donde el padre ha sido internado. De igual forma pidió a todas aquellas personas que han tenido algún contacto con este sacerdote el mantener su cuarentena. Como si también lo mismo pidió a los medios de comunicación que lo entrevistaron antes de que sean evidenciables sus síntomas. Incluso hay personas que le han hecho entrevistas, hay personas que han estado próximas a él. Entonces, ellos de manera responsable tienen que someterse a una cuarentena más estricta en el domicilio, recautelando obviamente su salud y la salud de la familia. Gracias. Gracias. Gracias.